El interés que persigue, sobre todo Confía Contigo, es que los trabajadores y las trabajadoras de nuestros sectores o aquellas personas que quieren trabajar en nuestros sectores tengan recursos para poder decidir por ellos mismos, para poder formarse, para poder controlar todo su desarrollo profesional. Cualquier persona puede evaluar sus competencias profesionales y a través de una herramienta que se ha elaborado, que lo que hace es mostrarnos cuál sería la diferencia entre nuestras competencias actuales y las que se requieren para el desempeño de un perfil profesional que elijamos. Habría una evaluación de competencias más general y más subjetiva que evaluaría las funciones, habilidades y conocimientos para desempeñar un puesto determinado y en cambio habría otra más concreta que se basa en el nivel de dominio de habilidades y conocimientos. Vemos cuál es la diferencia entre las funciones que desarrollamos y las que deberíamos desarrollar. La línea azul muestra las funciones que desarrollamos y la roja las funciones del puesto tipo. Y en el caso de que la línea azul esté por debajo de la roja, aquí mostramos las competencias que deberíamos mejorar. En el informe de recomendaciones vemos de las habilidades que tenemos que mejorar, qué recomendaciones se nos ofrecen. Desde formación, otro tipo de recomendaciones como lecturas, vídeos, etc. Y después todo lo que ofrece el portal Confía Contigo. Desde cursos formativos, como el que vemos aquí, a las escuelas de formación. Es útil tanto para desempleados como para empleados porque lo que nos permite es saber qué conocimientos tenemos actualmente y compararlos con los que necesitaríamos para poder optar a otro puesto de trabajo en el mismo sector, para poder acceder a otro puesto de trabajo, a un puesto de trabajo en otro sector y, bueno, pues para la persona desempleada, pues para poder acceder al puesto de trabajo que quiere en el sector al que quiere optar. La base de este proyecto son las negociaciones o las propuestas que vamos a la negociación colectiva en materia de clasificación profesional. Estas propuestas se basan en estudios sectoriales sobre qué perfiles hay en cada sector, qué es lo que se hace, cuál es la carrera profesional, qué interconexiones hay entre los perfiles profesionales de un sector y los de otro sector para poder establecer estas vinculaciones entre sectores. Es el único sitio donde ahora mismo hay una clasificación profesional acorde a lo que hacemos. Hay una carrera profesional, una formación adecuada a esta clasificación profesional que tenemos es el único lugar ahora mismo donde podemos evaluar nuestras competencias, saber cuáles son nuestras necesidades, saber en qué me tengo que formar, qué habilidades tengo que alcanzar. Tenemos ahora mismo recursos para formarnos, pequeñas píldoras formativas, tenemos lecturas, tenemos cursos, estamos recogiendo necesidades de formación. Además es un portal, es un sitio en constante evolución como es nuestro sector. Si no tenemos un lugar como Confía Contigo, un portal donde podamos seguir aprendiendo, seguir evaluándonos, seguir formándonos, pues es que nos convertimos en usar y tirar. Con Confía Contigo lo que pretendemos es que un trabajador tenga la información y las herramientas necesarias para que las decisiones que tiene que tomar sobre su presente y sobre su futuro profesional estén mucho más sustentadas y que si en este proceso necesita algo para completar su formación y su cualificación, pues es un espacio donde se puede formar y donde es un espacio donde va a encontrar todo lo necesario para mejorar su cualificación. En todas las escuelas de aprendizaje se pueden ver desde la agenda, donde vemos diferentes congresos, eventos, seminarios, etc. En cuanto a cursos, pues podemos acceder y solicitar cursos. En el caso de ser afiliado, los cursos, en los cursos se ofrece, en los cursos de formación privada se ofrece descuento. La biblioteca, pues también nos ofrece todo un catálogo de publicaciones relacionadas con el sector, con la escuela en concreto. Documentos media y enlaces, son toda una serie de recursos que permiten a la persona seguir formándose en esta escuela en cuestión. Y, finalmente, en el caso de empleo, podremos acceder a ofertas de formación relacionadas con el sector. Nos estamos encontrando ahora mismo a mucha gente que está perdiendo sus puestos de trabajo y ¿qué pasa? Que era gente que cuando buscó su puesto de trabajo, a lo mejor hace diez años, pues el trabajo se buscaba de otra manera, ¿no? Entonces, yo creo que el portal de empleo también puede ser muy interesante para las personas que se han quedado sin trabajo y que están buscando trabajo, ¿no? Porque es un lugar donde te explican, bueno, pues cómo construir tu currículum, cómo hacer la carta de presentación, puedes tener acceso a portales de empleo. Yo creo que también puede aportar mucho a las personas que ahora mismo están buscando trabajo. El portal no solo es un portal de formación, también es un portal de empleo, de orientación laboral. Yo creo que es una diferencia importante. De repente, yo creo que es un portal de recomendación. Gracias.